Cordial saludo para toda la familia venezolana. Feliz noche. Esta hora nos conectamos con las redes sociales del candidato a la gobernación del Estado de Barinas, Jorge Arriaza Monserrat, ha publicado el siguiente mensaje. Vamos a verlo. Barinas, querida, la información que recibimos de nuestras estructuras del Partido Socialista Unido de Venezuela indican que aunque aumentamos en votación, no hemos logrado el objetivo. Agradezco de corazón a nuestra heroica militancia. Seguiremos protegiendo al pueblo barinés desde todos los espacios. Es la publicación que hasta ahora ha hecho Jorge Arriaza Monserrat, de manera con talante democrático, de forma valiente, digna y con la moral en el alto, luego de los resultados que todavía no han sido anunciados, pero recuerden ustedes que la maquinaria del PSU está desplegada en cada rincón de nuestra hermosa Venezuela y en este caso particular en los 12 municipios del Estado de Barinas. ratifica de esta manera que no se pudo alcanzar el objetivo a pesar de movilizar a más personas, a pesar de aumentar la votación con relación a la mega elección del pasado 21 de noviembre. Así, el candidato del gran pueblo patriótico, Simón Bolívar, ha anunciado lo siguiente. Y de esta manera se confirma la oposición venezolana que gana la cuarta gobernación. Recuerden ustedes que se habían realizado las mega elecciones, quedaba una pendiente de las 24 regiones. El chavismo ya ha ganado 20, contando Caracas como una entidad más. Estamos hablando de que no es una gobernación, pero sí es una alcaldía principal, tomando en cuenta que es la capital de la República. De esas 24 regiones se habían ganado, o se ganaron, 20, y las otras cuatro, tres gobernaciones, en caso particular, corresponden en la primera instancia a la oposición y esta es la cuarta gobernación que se une a Cogedes, a Nueva Esparta y al Estado Zulia. Es decir, que esperando los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral para determinar cómo estuvo la votación, cuál fue la participación, cuál fue el proceso de atención, está ahora mismo en boga. Se confirma de esta manera el triunfo de las 20 de las 24 gobernaciones e entidades federales de nuestro país. Despedimos este avance en directo a la expectativa del primer boletín del Consejo Nacional Electoral y también de las diferentes informaciones que se van a dar posteriormente. Feliz noche.